¡No lleven por esto! ¡Rosio! ¡Egresado! 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 ¿Sigue la bandera? No me cortes el mago. ¿Sigue la bandera? ¿Lor? ¿La bandera? Bueno, salgan ya. ¿Van a durar? A ver, una palabra. Me encantó haber compartido todo esto con ustedes. Muy divertido y voy a extrañar todo. ¿Unas palabras? Estuvo buenísimo. Te voy a extrañar por la noche, Flor. Tutanga, Violeta. Te quiero. Te quiero. ¿Unas palabras? ¿Yar, unas palabras? ¿Unas palabras? En este momento, si digo unas palabras, van a tener un buen honor, Pip. Gracias. ¿Unas palabras? Ya estamos llegando. ¡Hop! Simplemente. ¿Palabras? ¡Lauría, te conté en el micro, ¿qué querés? ¿Qué pasa? ¡Groomer! ¡Quiero matar! ¡Groomer, no! Chicos. Palabras, Maru, palabras. Palabras, las mismas palabras que... La teta que lo parió. Me llamo a mi papá. Nada más. ¿Vale, papá? Palabras, Diego. Estoy acá con las palabras. Todo esto es una mierda. ¡Gráme el flamento! ¡No, Dios mío! 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 ¡Pablito! ¡No, Dios mío! ¡Manu grande! ¡Me quiero matar! ¡Pablito! ¡Pablito! Pero no, una palabra, boludo. No es foto. ¡Voy a verlo si no hay nada! ¡Pero pelotuda! ¡Dale! ¡Sos son las pelotudas! ¡Esas son las palabras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pimero como si lo dijera en serio, boluda! ¡Bajamos haciendo quilombo! ¡La bandera de rezo! ¡Cerral, Luis! ¡Cerral, cerral! ¡Cerralo, ábrilo! ¡Bajamos haciendo quilombo!